Andale weón, dile nomás, se lo va a tomar bien Eh, tal vez solo fue un error, ¿por qué no lo intentas de nuevo? Todo estará bien weón, no creo que lo estés realmente Disculpen, nuevamente te veo México ¡Felicidades! Hey Ruru, mañana tengo que decirte algo bien serio cabrón Mañana Vamos weón Bueno, no era mi plan decírtelo de esta forma Ruru, ¿puedo mostrarte algo? Ah, claro Embarazo en sangre, test, resultado en sangre Resultado, positivo Bueno, espero que les haya gustado este video Uh, hace mucho que no hacían nada de Contra Humans, ¿eh? Si les gustaría que esto se vuelva futuramente una serie, pues espero que la apoyen Actualmente el creador, o sea, lo que vi en la página del creador Eh, eso tiene sin gusto y mal Eh, hasta el capítulo 4 Así que si veo mucho apoyo Mañana subiría el capítulo 2 y 3 Así bien juntos Porque son cortos, entonces son dos juntos Y ya, pues, subió más apoyo Eh, luego suba el último episodio Y ya, pues, suba el último episodio